¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de clases de guitarra. He recibido muchos mensajes de las personas que ya tienen el libro de técnica y uno de los ejercicios favoritos es precisamente el de la estabilidad de la mano derecha. Ahora voy a comenzar a hacer una serie de vídeos de cómo pueden ustedes ir desarrollando, ir evolucionando cada uno de los ejercicios que están en el videolibro de técnica. Voy a platicarles en qué consiste en una primera fase o cómo está el ejercicio en el videolibro de técnica. Es un ejercicio de arpegios en donde vamos a estar combinando la posición de los dedos cuando toca cada uno de los dedos en una cuerda diferente y cuando tocan los tres dedos en una sola cuerda. O sea que estamos tocando las dos posibilidades de la mano derecha, varias cuerdas y una cuerda como si fuera un trémolo. El primer ejercicio es el siguiente, la fórmula es índice medio anular, en la tercera está el índice, en la segunda está el medio y en la primera cuerda está el dedo anular. Vamos a hacer un arpegio sencillo y después esta misma combinación lo ponemos en la tercera cuerda. Regresamos al arpegio y esta misma combinación en la segunda cuerda. Arpegio Y esta misma combinación en la primera cuerda. Igualmente el arpegio y se regresa a la segunda cuerda. Muy bien, una vez que ya lo conocemos, les voy a platicar en qué consiste. La estabilidad de la mano derecha es que nosotros desarrollemos el hábito para que la mano derecha sea capaz de tocar en arpegio o en trémolo sin estar moviendo el antebrazo o moviendo la mano cada vez que vamos a cambiar de situación para tocar. Entonces, les recomiendo que estudien siempre con un espejo. Yo ahora lo estoy haciendo en frente del teléfono y estoy viendo la mano derecha para evitar que cuando los dedos estén cambiando de cuerda, se esté cambiando la posición. Lo voy a tocar ahora. Primero hago cuatro veces, después dos y después uno. Dos Uno Dos Uno O sea que el dedo índice, en este caso, que es el que comienza, cuando tiene que ir a la primera cuerda, el dedo busca tocar la primera cuerda sin necesidad de cambiar toda la parte esta de la mano, sin necesidad de cambiar la posición. Entonces, estamos enseñándole a los dedos a moverse de manera independiente buscando en dónde deben de tocar. Estas fórmulas, son seis fórmulas que están en el videolibro de técnica y ahora, ¿cómo va a ser la evolución? Lo que vamos a hacer es tocar una vez lento el arpegio y luego, lo que corresponde al trémolo lo hacemos rápido un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres ahí sería de manera individual la segunda fórmula índice, anular, medio voy a hacer primero, como está el arpegio cuatro veces, dos veces y uno índice en la tercera, anular en la primera y medio en la segunda quedaría sol, mi, si sol, mi, si entonces voy a hacer cuatro veces y cambio el trémolo dos veces, etc. uno dos veces uno voy a hacerlo tapando las cuerdas porque me parece que va a ser más claro igual cuatro veces segunda primera segunda dos veces una listo entonces ahora vamos a evolucionarlo vamos a hacer una vez lento y rápido aquí lo interesante es que el dedo índice al momento de que hacen la primera cuerda que hace las tres notas rápidas inmediatamente el dedo índice tiene que regresar a la tercera cuerda porque ahí es donde comienza el arpegio pero si ustedes ven desde este ángulo que es muy bueno por donde está la cámara vean que no muevo la mano derecha cada vez que el dedo índice está yendo a la tercera o a la primera cuerda aquí en este caso cuando el dedo tiene que ir a la primera cuerda si hay como un digamos algo visual en donde veo yo estoy también acá estoy checando que el dedo que hay un pequeño movimiento aquí pero no es otra cosa más que el abrir el ángulo este de la mano en donde está yendo el dedo índice a la primera cuerda lo voy a hacer tapando las cuerdas aquí para que se escuche solo la percusión ahí yo me equivoqué un momento y después podemos hacer una vez lento el arpegio que está haciendo muchísimo frío aquí donde estoy hago una vez lento el arpegio y dos veces rápido un poquito más rápido y después pueden hacer una vez lento y cuatro veces rápido voy a hacer un poquito de masaje en mi mano porque de verdad que está súper súper frío el día de hoy voy a hacer lento y aprovecho para comentarles algo cuando está haciendo mucho frío como ahora yo lo que hago es me doy un masaje aquí por encima del brazo y muevo la mano así pero súper rápido lo más rápido que se pueda hasta que se fatigue si se llegara a fatigar y después masaje también en el brazo de calentamiento y regreso a los ejercicios un, dos, tres, cuatro etcétera y como van viendo los dedos están buscando siempre la posición para tocar si yo tuviera que hacer en este caso un arpegio en este caso es lo mismo se hace el arpegio y después el dedo está buscando la cuerda para hacer o una escala o estar haciendo el trémolo espero que todos estos ejercicios que van a estar evolucionándose ahora en el canal ya hay cerca de 320 ejercicios de técnica y otros tantos de repertorio y otros tantos tocando también les recuerdo que me pueden encontrar en algunos otros canales en donde estoy tocando ya las piezas del repertorio como en los canales de Guitar Salón ahora recientemente en Madrid hice un par de videos para la tienda de guitarras de Luthier en donde no estoy hablando de técnica sino que simplemente estoy tocando música buena práctica